Calidad y orgullo mexicano que lamentablemente nos dejó el 11 de abril, contaba con 61 años. Muchos lo recordamos con mucho cariño por Nintendomanía. El Bus Rodríguez, su importancia en la historia de los videojuegos en América Latina es simplemente tremenda. Fue el fundador de la revista Club Nintendo junto a Pepe Sierra. También creó el programa Nintendomanía en 1995, que se enfocaba en analizar los distintos juegos de la compañía japonesa, principalmente en aquellos que llegaron a la Super Nintendo, la NES, Game Boy y Nintendo 64. Este tuvo su última emisión en julio del 2000. También fue conocido por ser la mano derecha de Eugenio Derbez en Derbez en Cuando y XH Derbez, interpretando a Simón Paz para el segmento humorístico Las 5 Herencias. Cruz Rodríguez estudió publicidad, siendo su área fuerte la parte creativa. Por eso hoy vamos a honrarlo con una pequeña reseña de lo que dejó el legado de uno de los pioneros del mundo geek en México. Luces, micrófonos... Que comience lo geek. En un mundo donde no existía un internet, en esos tiempos, donde dispararle a los patos con pistolas de juguete apuntando el televisor, era de lo más divertido. En aquel entonces, solo existía Nintendo, era el rey. Todo era sobre la gran N, Sega murió y luego empezó Sony, la competencia. Pero prácticamente Nintendo era el rey de reyes. En esta ocasión, solo nos concentraremos en el mundo gamer que rodeó a este personaje fantástico, pues no solo se dedicó a propagar el amor por las consolas, sino también fue actor, guionista y productor de incontables proyectos, de los que probablemente más recuerdes, sea como mano derecha de Eugenio Derbez en su etapa en Televisa, con Derbez en Cuando, XH Derbez y Familia Peluche. Sí, bueno, yo soy publicista y me tocó cuando, por ahí de los, antes de los noventos, finales de los ochentas, manejar la publicidad de Nintendo. Entonces me dijeron, ¿puedes hacer algo? Pues sí, una revista. Entonces empecé a hacer una revista que fue la revista Club Nintendo. Ajá, cómo no, sí, claro. Club Nintendo inició en 1989, cuando dos publicistas y jugadores llamados Gustavo Gus Rodríguez y José Pepe Sierra formaron una agencia llamada Network Publicidad. Entonces, clásico, seguramente ustedes se los dirán algunas de sus cosas. No, no te voy a comprar otro cassette hasta que no acabes ese. En 1989, Jorge Naogami, a punto de abrir una tienda oficial en Nintendo del Distrito Federal, Llamó a Guz y a Pepe para que le hicieran publicidad En vez de hacer anuncios para la radio y los periódicos Decidieron publicar un boletín quincenal llamado El Mundo de Nintendo Esta contenía información de los títulos más vendidos, trucos y tips El boletín comenzó con 4 páginas y a 2 tintas, era tamaño oficio Estaba doblado en 3 y casi no incluía fotos ni imágenes Ya que la mayoría tenía que hacerse a mano El boletín se volvió tan popular en la tienda que en poco tiempo aumentó a 8 páginas y 3 tintas Además se hicieron ediciones especiales de algunos juegos como Super Mario Bros Y Legend of Zelda Un tiempo después se unieron Naxi y Spot Quienes comenzaron una sección llamada Warp Zones Y Jesús el Chucho Medina y Adrián Cabarjal Karki En julio de 1991 Teruhide Kikuchi, ejecutivo japonés En ese entonces distribuidor oficial de Nintendo en México Llamó a Network Publicidad y Ediciones Continentales para que se hiciera una revista En la que se informara y promocionaran los productos de Nintendo El 8 de diciembre de 1991 salió el primer número de la revista bajo el nombre de Club Nintendo Durante los primeros años las revistas estaban engrapadas Las portadas se hacían con agrógrafos sobre un cuartón cuatro veces más grande que el tamaño original Las fotos de los juegos eran tomadas con una cámara fotográfica directamente del monitor Y las del Game Boy eran fotocopiadas de la pantalla Otras imágenes eran dibujadas a mano Y los mapas eran hechos con trazos sobre papel albanene Con estilógrafo y coloreados con plumones Con el tiempo, la revista tuvo varios cambios de estilo y formato Se comenzó a empastar Se agregaron más páginas Aparecieron nuevas secciones Y se comenzaron a lanzar ediciones especiales La revista organizó varias fiestas, reuniones, torneos Y fueron testigos de una gran cantidad de eventos como L3 Como parte de su labor en la revista Club Nintendo Goose viajó a los eventos de electrónico más importantes del mundo en ese entonces E incluso conoció a Shihiro Miyamoto, creador de Mario Las franquicias de Zelda, Star Fox, Donkey Kong, entre muchas otras ¿Cuál juego va a acompañar al sistema? Porque lo quieren escoger perfectamente bien Están haciendo varias pruebas con consumidores Goose mantuvo una relación profesional cercana con Miyamoto Con quien constantemente se reunían eventos de videojuegos Después de cuatro números lanzados de manera irregular Durante los primeros nueve meses del año del 2015 La edición del año 24, número 5 Lanzada en octubre del mismo año Con la portada de Legend of Zelda, Three Force Heroes Representó el cambio definitivo del papel impreso a la revista digital Y finalmente en 2019 Luego de problemas financieros de la editorial Televisa Deciden descontinuar el proyecto hasta nuevo aviso Dando así el cierre de lo que fue la primer revista en nuestro país Especializada en videojuegos Donde en un mundo donde no existió el internet Los trucos y reseñas de los juegos de la época Eran oro molido Quien no guardó los códigos de Punch Out para la NES El primer programa mexicano orientado a los videojuegos Cuyos capítulos duraban alrededor de 30 minutos Básicamente se hacían revisiones de los nuevos juegos que iban saliendo al mercado Además análisis de los nuevos adelantos tecnológicos de las consolas y títulos jugables También proporcionaban consejos y trucos de los juegos más populares de aquella época Incluso hacían reportajes especiales de eventos importantes en la industria de los videojuegos Estamos en donde es el centro de atracción El centro de atención dentro del E3 Este es el stand que dice allá arriba En sus inicios era solo presentado por Gus y Javier su hijo Entrevista que le hiciste al máximo genio en materia de videojuegos Te refieres seguramente a Shigeru Miyamoto Quizá para muchos se han desconocido Y su nombre algo que apenas escucharían por cierta popularidad Al ser mencionado en eventos y en la televisión actual Por atrapar al evasivo, corre caminos, inventa cualquier cantidad de artefactos Posteriormente, en la segunda etapa Se enterraron nuevos conductores Y entre ellos destaca en su momento La jovencita Maggie Heige La crush de muchos de nuestra época Que se encargaba de leer todos los comentarios de la comunidad Realizar distintos reportajes E incluso brindarnos distintos trucos para ciertos juegos El programa fue transmitido de 1995 hasta el 2000 Se dice que finalizó por cambios estructurales de ventas Por parte de TV Azteca Y porque Nintendo se negó a aportar más dinero para el programa Pero que no tenían absolutamente ninguna utilidad Pues esto nos pareció muy curioso poder mostrárselos Pero para los gamers de los 90 Escuches el nombre de Gus Rodríguez Y recordar viejos tiempos Ahora el chistocito eres tú El caso es que contrariamente a lo que pareciera Tú como videojugador controlas al corre caminos Se esperaba su regreso De hecho se rumoreaba mucho que regresaría en 2014 Lo cual no fue así Al menos no en su forma original Yo soy Gus Rodríguez De Power Up Gamers Ya que luego apareció Power Up Gamers Conducido por Gus Rodríguez Esta vez enfocado en videojuegos de Nintendo Xbox y Playstation Del 2014 al 2015 Yo soy Javier de Power Up Gamers Y por supuesto que aquí te traigo esta recomendación En 2019 fue conductor de los programas Red2Game y Gamevolution Todo gran videojuego comienza con Press Start Conoce el origen y la transformación En Gamevolution Hace 4 meses fue al reencuentro de Nintendomanía En Gamevolution Para celebrar los 25 años de la primera transmisión Con Maggie, Javier y Gus Desgraciadamente Gus falleció el 11 de abril de este año De mesotelioma De acuerdo a su hijo Javier Rodríguez Su padre le confesó haber dejado notas de audio en su teléfono móvil Con instrucciones a seguir en caso de fallecer Haciendo este pequeño live Que dejó prácticamente una petición Estas incluían heredar algunos de los videojuegos de su colección personal A amigos cercanos Y esparcir sus cenizas en el santuario de las luciérnegas Del estado de Tlaxcala La familia también dio a conocer que algunas de sus pertenencias personales de Gus Serán subastadas y lo recaudado Se donará a la fundación del combate contra el mesotelioma Esa es la última voluntad de mi papá Este... Se los pongo Se los dejo Háganle un favor a alguien Es lo único que... Que nos pidió Su hijo también manifestó sus intenciones De mantener activas las cuentas de redes sociales de Gus Y trabajar en un homenaje a su padre Todas las muestras de cariño Vamos a seguir activos con su cuenta En donde vamos a seguir subiendo algunas fotos Que también nos dejó De gente que quería Seré una luciérnaga Y en uno de mis valles quiero que estén mis cenizas En el santuario de las luciérnagas Una reserva natural ubicada en el municipio de Nanacamilpa En el estado mexicano de Tlaxcala Solo me verá el 27 de mayo a fines de junio Quien quiera ir a verme O cualquier noche en su imaginación Iluminaré así el camino de quien me ama Brillaré cuando yo quiera Y vea que me necesiten No cuando me exijan Y desesperados recurran a mí Mi luz no estará visible todo el tiempo Pero cuando se deje ver Será uno de los recuerdos imborrables Que te recordarán que me viste Que te vi Y que estás en mis pensamientos Por la eternidad Siempre hay una recompensa más allá del game over Es la frase con la que siempre será recordado Guz Rodríguez Sin duda alguna Una de las personas más importantes En los videojuegos en México Y padre de muchos en el mundo gamer Que en paz descanse Dime lo que opinas Déjalo acá abajito Me importa muchísimo tu opinión Regálame una manita arriba Sígueme en Twitter, Instagram Únete a la secta Voceriana Geek Donde lleven momazos Comparte este video Y si no estás suscrito Recuerda suscríbete Créeme No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir